Terapia de pareja son algunos de los temas que trataremos a continuación. El mañanero presenta a una luna que es toda una estrella. Y viene a guiarte con su luz. A continuación, psicología con Z. Con Soy la Luna. Recibimos a la maestra Soy la... Buenos días, Soy la... Good morning. Ahí aplaudieron de más. Saludos. Good morning. ¿Cómo estáis? Félix. Del cuerpo de las mujeres. Mira, Nahüero, llega una etapa en la vida de los seres humanos, sobre todo cuando envejecemos. ¿Qué? En que lo importante no son los teneres. ¿Por trabajar gratis? Son las vivencias. ¿Bien? Yo estoy ahí ya. ¿Y tú estás viviendo? ¿Estás viviendo? ¿Con quién? ¿Se le nota? ¿Cómo que con quién, hermano? ¿Sola? ¿Con quién? ¿Con varios? ¿Con varios qué? ¿Con varios? ¿Con varios qué? ¿Varios estímulos de su vida? ¿Varios escenarios? ¿Varios escenarios? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Varios micrófonos? ¿Qué opinión aquí tiene que ver con mi vida personal? Imposible. Bueno, tú que estás con tu vida personal, tú siempre quieres hablar de tu vida personal. Lo que pasa es que tú me estás mandando a comprar cosas. No. Yo compro experiencias. Porque hay un regalo. Porque se la menciona. Yo subo el micrófono y hace un chingón. Yo compro experiencias. Y nosotros no permitimos nada en desorden. Si no, pregúntale a Laura Lerónuez, que tuvo que presentarme el noviecito que tenía para probarlo. No, no, yo no lo aprobaba. No, no, no. Nadie lo que hace. Y no un noviecito. Y un amigo de nosotros. No, porque tenía no servía. ¿Eh? El que tenía anterior no servía. Ese era el otro, ese era el otro. Ah, bueno. Ok, ¿cuándo vamos a conocer a tu noviecito? Y contigo igual. No, no lo van a conocer. ¿Por qué no? No es tuyo. Porque eso es una... No sé si es mío, fíjate. Ponte para la vaina. No sé si es mío, si tú supieras. Ahora me has puesto tú en un gran dilema. ¿Tú no te habías hecho esa pregunta? No, yo no me había hecho la pregunta. Las cosas no son de nadie, si es que las necesita. No, 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 no. De verdad, ¿tú no nos presentarías una pareja tuya? No se los presentes. Por supuesto que no. Que no. Que no. ¿Y qué es lo que somos, entonces? ¿Qué es lo que somos? ¡Bellaco! 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 ¿De qué vamos a hablar hoy? Que no sea de tu noviecito. La vida personal está más importante. No, no, no. Vamos de Chile, vamos de Chile. Mira, mira, mira. En la semana pasada, digo esta semana, el martes, antes de ayer, yo estuve en una conferencia magistral del doctor Enrique Rojas. El doctor Enrique Rojas es un médico psiquiatra español, conferencista, y él hablaba de siete secretos para ser feliz. ¡Ay, qué cool! Pero no es, pero no es, no es esa, no es esa visión de ese positivismo, no, no, no. No, no, para nada, para nada. Sino práctico. Y él, cuando yo, cuando yo escuchaba al doctor Rojas, era el cierre de un, de un Meditalk, de, así se llama, una cumbre de medicina que hace el grupo Mercado. Y, hablaba él, yo soy una defensora, antes de escuchar al doctor, desde donde estoy formada, yo soy una defensora de que en la vida, si tú no tienes objetivos, tú te pierdes. Cierto. Entonces, el doctor decía, y lo voy a compartir, voy a compartir con ustedes, porque fueron algunas frases que fui anotando. El doctor Rojas decía, los fracasos son los que te enseñan a crecer, la derrota enseña lo que el éxito oculta, y que la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación que uno hace de ella. Una persona es feliz cuando tiene voluntad de hierro, objetivos concretos, y enfoque para alcanzarlos. Entonces, ¿de qué yo quiero que nosotros hablemos esta mañana? De objetivos. Planteate objetivos concretos. Esos objetivos pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Cuando tú tienes este abanico, por utilizar el término de Jackie Núñez, cuando tú tienes este abanico de opciones, que tú no sabes para dónde que tú vas a coger, tú estás totalmente perdido. Yo digo que este vaso contiene y le da forma al agua. Si tú sueltas, si tú sacaras esta agua de este vaso, el agua se desparramaría. Y lo mismo ocurre con tu vida. Si tú no tienes un objetivo de para dónde tú vas, tú vas a estar utilizando un recurso que tienes para obtener algo que no tienes, que no conoces, que no identificas. Entonces, tú estás trabajando, y esto voy siempre por el lado de la diáspora. Ustedes están trabajando. ¿Cuál es el objetivo de su trabajo? ¿Buscase una cadena y venía a frontear para acá? Más villa en semana. ¿Una inversión en tu país puede ser? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, mi objetivo es que mis hijos tengan las oportunidades que yo no tuve. Una mejor educación. De una mejor educación y, consecuentemente, un acceso a un mejor trabajo. Porque no es solamente que tú estudies o que tú te vayas y que te entreguen una green card. Te entregaron una green card, pero si tú no tienes formación, la calidad del empleo al que tú vas a acceder no es la misma calidad. Entonces, yo me planteo como padre o madre de familia o como conjunto cabeza familiar, que mis hijos tengan acceso a una buena educación que les garantice una mayor y mejor calidad de empleo y, consecuentemente, una mejor vida a la cual pueden incluso llevarnos a nosotros, aunque no están obligados. Porque los hijos no están obligados a responsabilizarse del bienestar de los padres. Pero no les sale. Te sale. Se ha gastado mucho sola. Te sale. Pero tú no estás obligado. No, no, no. Tú no estás obligado. Y hay muchos padres. Pero ellos tampoco estaban obligados a criarte. Bien. Y lo hicieron. No, no. Si están obligados. Sí. Y por qué hay papás que no lo usen. No, no, no. Es una responsabilidad. Tú tienes legalmente una responsabilidad hasta los 18 años. A menos que se trate de hijos o de padres que tengan alguna dificultad, los hijos no pueden abandonarlos. Si son padres que tienen alguna dependencia física o alguna dependencia por razones de salud. Pero si no, tú no estás obligado a arrastrar a tus padres. Es un deber. Es un deber moral. Es un deber moral. Es un deber moral. Soyla, pero te pregunto. Si yo tengo una responsabilidad con mis hijos hasta los 18 y yo lo mantengo a los 22, ¿no me deben 4 años? Bueno, es lógica. Tiene lógica. Es de pagar tu cuarto. Me deben 4 y la hembra me deben 2. No, no, no. Ahí sí es un hecho voluntario. Ahí sí. Pero me lo deben. Perfecto. Si te lo tienen que pagar, te lo pagan. Sí, tienen. Si te lo tienen que pagar, te lo pagan. Tienen, tienen, tienen. Pero para no desviarnos con el tema del objetivo, o sea, planteate objetivos claros. Y logrables. Ahí voy. El cielo es el límite. El cielo no es el límite. Por el amor de Jesucristo, quitémonos esa pendejada de la cabeza. Usted tiene limitaciones. Los seres humanos tenemos limitaciones. Y la principal limitación con la que nosotros nos encontramos, ¿tú sabes cuál es? No saber lo que queremos. No ubicar para dónde vamos. Entonces, mi deseo es que, mira, tú estás trabajando. Yo tengo el deseo de mudarme de este apartamento a mudarme a una casa. Puedo seguir viviendo en el Bronx, pero yo quiero salirme de un apartamento a mudarme para una casa. Es un aspiracional. ¿Con qué yo cuento para eso? Bueno, mira, yo cuento con unos ahorros. Yo cuento con un programa. Yo cuento con otras entradas extras. Yo cuento con mi fuerza laboral. Entonces, si tú tienes identificado tu objetivo, tú sabes para dónde tú vas. Y tú no te disgregas. Reitero, para tú poder alcanzar el nivel de bienestar y felicidad que mereces, porque todo ser humano merece bienestar. Para tú poder alcanzar el nivel de bienestar que tú mereces, tú tienes que tener conciencia de los recursos que tú tienes. Tú tienes que tener conciencia de cómo tú vas a emplear esos recursos. Tú tienes que tener conciencia de hacia dónde tú vas. Y no es una proyección para cuando tú seas una persona de la tercera, cuarta, quinta o novena edad. Es ahora que quiero, a mediano término que quiero. Y cuando yo no sea productivo, porque sea una decisión mía retirarme, entonces yo sé para dónde voy y sé cuál es el objetivo que tengo. El objetivo puede ser una casa en Punta Cana. Claro. Un terreno en Punta Cana. Pero yo estoy trabajando mientras tanto para conseguir el recurso económico que me permita comprarme esa casa en Punta Cana. Pero si yo no tengo un objetivo, adivinas qué, voy a votar los cuartos. Vamos, que la gente tenga la oportunidad de hablar con Zoila. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Y a propósito, llega una pregunta a través de Instagram. Dice, ¿puedes preguntarle algo a Zoila? Mi papá murió en un accidente el año pasado. Yo estaba muy avanzado en proceso de gestación. Esta es la hora en que yo no he llorado la muerte de mi papá. Pero, ¿qué pasa? Que me dio depresión postparto y aún continúo en terapia. ¿Podría ser eso que me tiene así? Porque esta terapeuta mía, yo de verdad no siento que esta mujer está haciendo nada. O sea, ya yo tengo cinco meses en terapia y no veo como que eso me ayude para nada. Mira, qué buena la pregunta. Podría ser, me faltarían elementos para saber si una cosa se ha mezclado con la otra. O si la muerte de tu papá mientras tú estabas embarazada habría que saber. ¿Lo pudiste ver? ¿No lo pudiste ver? ¿Te despediste? ¿No te despediste? ¿Te lo ocultaron? ¿No te lo ocultaron? ¿Participaste en todo el ritual de funerario, en todos los rituales funerarios de tu papá? O sea, faltan datos aquí. Lo que yo sí puedo asegurarte es que si tú sientes que no hay un avance en tu proceso terapéutico, lo mejor que tú puedes hacer es decirle a tu terapeuta que tú no ves avance en tu proceso. Estoy estancada. Porque eso permite dos cosas. Una de ellas que los terapeutas no las tenemos todas con nosotras. Los terapeutas también nos estancamos. Y como nos estancamos, estamos sujetos a un ejercicio honesto y un ejercicio ético que conlleva una supervisión. Yo trabajo con un equipo de supervisión. Yo tengo una reunión todos los meses en la cual se supervisan los casos. Y pago incluso, pago para supervisión de casos. Entonces, ¿qué es lo recomendable en este caso? Que tú le compartas a tu terapeuta que tú no sientes un avance. Te reitero, ¿qué puede ocurrir? Que tu terapeuta busque otras formas de abordajes, uno. Y dos, que tu terapeuta haga una sesión en la que te permita ver dónde tú estabas cuando comenzaste y dónde estás en este momento. Y ahí tú podrás darte cuenta si efectivamente has adquirido recursos y habilidades para continuar en el proceso o si simplemente estás estancada y no quieres seguir con ese terapeuta. Pero lo que yo sí puedo decirte es busca ayuda. Búscala. Si no te resulta con esa, el clic, el enganche con un terapeuta es fundamental para un proceso exitoso. Y aprovecho este momento para decirles que quizás los terapeutas dominicanos somos muy costosos. Es probable que seamos muy costosos. Pero yo creo que los terapeutas dominicanos costamos menos que las extensiones de pestañas. Creo que los terapeutas dominicanos costamos menos que las extensiones de cabello. Creo que costamos menos que los cambios de imagen. Creo que costamos menos que las uñas. Creo que tú haces terapia y para que tú puedas hacer un proceso terapéutico efectivo es importante, más que importante, fundamental, más que fundamental, vital, imprescindible, que tú puedas hacer terapia en el idioma que sientes y con la cultura que sientes. La cultura es un elemento fundamental para un buen proceso terapéutico. Y no es cierto que un terapeuta argentino, que un terapeuta colombiano, que un terapeuta venezolano va a entender lo que te puede entender un terapeuta dominicano. Dale, hello. Bueno, buenos días. Maestra Soyla, qué bueno que usted puso el tema del objetivo, porque estamos hartos de explicarle que cuál es el objetivo que está gastando tiempo, dinero y pasaje para Punta Cana. Mi amor, no te van a perdonar. ¿Cuál es el objetivo que está gastando cuatro? Tiempo y dinero a Punta Cana. Sus hijos. No, no. No, no es por eso, ¿no? No, no es por eso, ¿no? Lo que pasa es que el objetivo lo descubrió. Sí. El objetivo lo descubrió a él. Le descubrió el WhatsApp. Él medita en la carretera de aquí a Punta Cana. Soyla, ¿cómo la gente se comunica contigo, mi amor? Yo no sé. Póngelo ahí entonces para que la gente se comunique con Soyla y tenga la oportunidad de iniciar un proceso. Para alcanzar la felicidad, no basta con desearlo. Es importante que te enfoques, que busques tus recursos, tus habilidades y que mantengas el foco. Durante todo el tiempo nos han dicho que hay una luz al final del túnel. Lo que no nos dijeron fue que el interruptor está en la entrada. Luego de la pausa seguimos por la aplicación porque llegó Rafa Boba y no sé con qué es lo que viene y no me quiero arriesgar. Después de los boches que dimos en el bochinche. Exacto. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. Y tu plataforma de podcast favorita. Y tu plataforma de podcast favorita.